Yeah, Casero Rex homie, Casero Rex Yeah, Recruido en 7 Son las 12 de la tarde y arde todo en este vlog Mis niggas tienen hambre, solo sal de red de tour Me encanta tu calor y tu olor me le va bien De la noche a la mañana, soy adicto a toda tu piel No hay quien pueda quitarme esta sensación Si sé, que no hay boletos para este avión gangren Harto de no tener un stop, pues el spot no es pa' siempre Yo solo marco el adiós, nigga Hoy estoy pasándola bien, con mis felas Haciendo que esto crezca, siguiendo la cadena De acontecimientos raros que a veces suelen pasar Por la brecha de mi cálidez mental Salgo por tomar alternativas variadas Que son nada ortodoxas para ti, no entiendes nada Yo puedo hacerlo todo por mi cuenta Lo captas, no espera nada tuyo, solo diviso el mañana A la verga todos los rappers, mi team los pisa a diario Al igual que las timber en este barrio El timbre suena, me hace falta salario También tatita pena, es ser más ordinario Y ahí voy escalando esta montaña Salvo y voy a tumbarte todas las mañas No hay buzo, que nadie con mis pirañas Pues el agua donde nado, nadie por aquí las traga La vida me debe todo y aún no saldamos cuentas Te llenaste de lodo y todavía no te das cuenta Cargo con mi conciencia dentro de un collar de cuentas Me facilita ver entre lo que haces y cuentas Mi reina, no digas a nadie que eres mía No gastes mi saliva menos mi energía De todas maneras a diario será otro día No me diste tu amor pero me diste un chingo de rimas Solo necesito un bar de kush para estas bars Un poco de pulque, un tabaco y nada más Tu no tienes nada más que me puedas ofrecer Aparte de tu mal rap y tu pose de mujer A mi lema sin piedad y hasta le hice un LP Solo me faltó el money para comprar este game Dejar de ser un Gracie encima de tu placer Y borrar este cassette para no saber de ayer Me gustan las morras chacas, el porno y las historietas Me gusta quedarme en casa y que el morbo no me someta Me gusta pasarla tranquila, atascarme en la libreta Me gusta que sea tan fácil el camino hacia mis metas Me gustan tus tetas, también tu actitud Me gusta lo que conectan pa' fumar los de mi crew Me gusta observar tu cara de asombro con mi virtud Me gusta cuando mencionas, no hay nadie como tú Me gusta observar tuね? Me gusta observar tu alzal Se meite tumbas las zonas, no hay nadie como tú Me gustan las Miros de lażyminas en la libreta Me gusta tanto 찾아 Lor Oder o no como tú 36» !! ет